Bueno y les cuento que me traje a mi hija y al tóxico aquí a una tienda latina porque como no teníamos nada en el refrigerador le dije vamos que vamos a ir a comprar cositas allá ahí si vamos a encontrar de todo así que el tóxico mire que encontró los tamales cubanos que dice que son bien ricos pero no eso no es nada si potas aquí habían hasta nances incluso habían hasta pupusa allá en cajita por si no quieren hacer pupusa pues ya las compran hechas miren pero yo lo que andaba buscando eran los mariscos si potas si algo me gusta aquí de esta tienda que venden los mariscos con las carnes y todo así y pues yo voy a hacer hoy una mariscadita así bueno una sopita de camarones porque viera que afuera hay un frío que se le friza el chicloso a mitad así que voy a llevarme unas tortillitas también ya hechas porque no me queda chance ahorita de moler verdad y miren si potas si algo me gusta también allá en el salvador yo hacía arroz con mollejas de pollo vieron que rico queda y pues aquí el tóxico que buscando una verdura malanga no sé cómo que se llama eso dijo que le iba a llevar y pues yo viendo unos nopales ahí que me han animaba a comprar unos y potas así que le dije al tóxico buscate lo esencial lo que vamos a ocupar para hacer la sopita y pues aquí andábamos buscando aquí unos tomatitos verdad todo lo que es verdura verdad cebollita chile verde y pues algo que también me gusta a mí irme para la área donde están las cremas y potas miren aquí tienen cremas latinas de todo estaba la crema hondureña de allá del lado o lo lancho que le dicen cremas de guatemala que es súper rica también yo le he probado pero yo andaba buscando la de mi país miren esta desde los lanchos dicen también esta le he probado también incluso yo se la mandaba a mi abuela también aquí está la crema salvadoreña este es el bote que yo me llevo nombre como me dura esto y pues me voy a llevar también el queso duro verdad pero este de honduras miren era el único que había pero también este bien rico si potas y pues nos llevamos la sorpresa que en esta tienda también están los pasteles y ya que viene el cumpleaños del tóxico pues le digo a brini mira aquí pudiéramos venir a comprar un pastelito de esto y de tres leches eso es lo que me gusta a mí que eran de tres leches y bueno aquí uno lo puede como encargar miren y se lo hacen el estilo que uno quiera verdad por eso es que me gusta ir a las tiendas latinas a mí porque yo me siento como identificado si potas con todos los productos verdad aquí miren estaban los bolillos verdad el pan francés y pues vamos a perder la dieta con uno en que sea le doy yo llevemos aquí llevo la cremita no hombre recordando viejos tiempos como en el salvador allá por cantidades los compraba y pues para el tóxico y mi hija esto es nuevo verdad ellos casi no visitan como las tiendas latinas yo es que me los traigo y les enseño todo lo que hay verdad pues yo soy a todo terreno miren que tremendo chicharrón aquí yo agarro de esos chicharroncitos con tortillas le echo limón no hombre lo mejor el mejor néctar de la vida como dicen y pues ahí andaba yo que quebrándome la cabeza que más me falta para hacer esta esta sopita verdad le digo porque este frío si está tremendo si potas y pues yo buscando como los condimentos así de camarones verdad porque aquí hay de todo si potas adobo que de incluso ahí es la salsa verde que está para hacer las quesadillas y cosas así es bien rica también ya viene preparada le quita uno el tiempo de estar le ahorra tiempo a uno verdad y me voy a llevar un clamato porque como ya voy a festejar y miren voy a hacerme unas micheladas ahí en la casa bien buenas con este clamato y pues yo bien contento yo andaba disco mirando para todos lados y encontré esta sopa magui es como una una crema de marisco que con eso le queda bien rica la sopa si potas con un sabor más si le echan cremita también así nombre y pues también me faltaba llevar harina verdad para hacer tortillas que la más seca y también la de todo uso para hacer pan porque a mí también me gusta hacer pan ahí en la casa verdad y bueno si potas y nos vamos a aligerar porque tengo que ir a cocinar si 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 Gracias.